Mi nombre es Joaquín Márquez, soy el gerente de operaciones de Hidropón y Conduza. Estamos ubicados en Delicias, Chihuahua. Nosotros nos dedicamos a producir tomate saladez y contamos con una planta, una nave industrial de 3 hectáreas. ¿Qué es el tomate que producimos? Es muy importante para nosotros y por eso buscamos una malla con alta porosidad. Y estas prestaciones nos las dio la malla Svensson. El área de Delicias es una área con alta radiación. Entonces cuando nosotros buscamos una pantalla, lo primero que teníamos que hacer en comparación con otros invernaderos que tratan de aislarse del frío, lo que nosotros más bien era evitar el calor, porque aquí nosotros tenemos una altísima radiación. Entonces buscamos una pantalla que nos pudiera cubrir el calor, más no tanta radiación y tener la mayor luz difusa que nosotros podamos tener. Instalamos las pantallas hace cuatro años. El principal beneficio que nosotros tuvimos fue que tuvimos la luz difusa. Eso es muy importante en un invernadero y podemos bajar en unos de 10 a 15 grados la temperatura de adentro del invernadero. El manejo de temperatura nos ha beneficiado nuestra producción. Antes era muy difícil tener el tonelaje que ahora tenemos por semana, pero gracias a que bajamos la temperatura y tenemos la luz difusa, ahora podemos producir alrededor de 30 toneladas por semana. Las prestaciones que nos da la pantalla nos ha ayudado a poder poner dos ciclos en lo que viene siendo un año. Inicialmente nosotros nada más corríamos un ciclo de producción y terminábamos. Pero ahora que tenemos la pantalla, ahora podemos correr dos ciclos, el ciclo de verano y el ciclo de invierno. Nosotros tenemos una excelente y estrecha relación con la compañía Svensson. Es una de las razones por las cuales nos decidimos por ellos, porque es como tratar con un amigo, es, oye necesito esto y prácticamente yo te lo puedo ofrecer. Es muy fácil comunicarse con ellos y tienen muy buena actitud de servicio. Si tú quieres un invernadero de alto rendimiento con muy buenas prestaciones, sí debes de tomarte el tiempo y de buscar lo mejor. Posiblemente va a costar más que otras opciones, pero lo que te va a dar de beneficio en producción, simplemente ahí se paga.